Campus Cámara Toledo patrocina este espacio. En un entorno globalizado y cambiante, la competitividad y el nacimiento de nuevos entornos empresariales hacen que cada vez sea más importante saber adaptarse al medio. Desde Cámara Toledo, contribuimos al desarrollo y crecimiento de los profesionales más exigentes. Presentamos Campus Cámara Toledo, una escuela de negocios avalada por nuestra amplia experiencia formativa que te descubrirá las competencias clave para alcanzar el éxito. Porque tus metas nunca han estado tan cerca. Campus Cámara Toledo. Formamos profesionales del futuro. Muy buenas noches y bienvenidos una semana más a este espacio sobre la actualidad, las noticias y los asuntos que nos interesan y que se emiten esta a su televisión cercana del Grupo Cadena Media. Espacio que no sería nada, no existiría de no ser por la inestimable colaboración de los analistas y las analistas que nos acompañan y que ya les presento. Carmen Río Lobos, Partido Popular. Muy buenas noches. Buenas noches. Es un placer como siempre. Igualmente, súper colorida, con un color bueno. Además, van a comprobar... Es la Semana de las Mujeres en España, entonces tenemos que aprovechar para que se note que estamos aquí. No quería yo presentar este programa esta semana porque me gustaría que hubiera sido una compañera, pero no ha podido. Estamos encantados de compartir esta ocasión. Pues de vosotros vamos a hablar, ¿de acuerdo? Muchas gracias. También con Guadalupe Martín del Partido Socialista. Muy buenas noches, también colorida. Muy buenas noches, un placer. Y además, súper rodeados de lo mejor que tenemos en el mundo, que son las mujeres. Estamos encantados, de verdad. Mitad hombre, mitad mujeres. Claro que sí. Todos bien rodeados. No hemos conseguido, sí que lo hemos conseguido contando con el presentador, pero no hemos conseguido que estuvieran los cuatro partidos representados que habitualmente vienen aquí al Braserillo. No está Podemos, pero sí está Orlena de Miguel, que representa a Ciudadanos. Muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Voy a presentar antes y hablamos contigo porque eres noticia. Sí, noticia, vaya por Dios. En estas últimas horas y estos últimos días. Señor Gascon, empiezo por usted allí. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Usted viene colorido de cara, de color, de playa, de sol. De ese sol que tenemos aquí. Morenazo, sí señor. Es un morenazo. ¿De crucero en la costa? No, de coger el sol, de salir al patio, ponerte boca arriba y ya está. Bueno, José Luis, representados a los vecinos, a la calle. A la calle, sí, a la calle. A la calle. A la gente. Muy bien, a la gente. Muy bien. Y aquí está Javier Semprun, que te hemos cambiado de sitio. Sí, además vengo sin color, vengo gris, pálido, agresoroso, cristóron. Dispuesto a asumir la grisura que supone ser hombre en esta semana. Efectivamente, la grisura. Estamos en la servidumbre de la grisura. Pero si os ponéis de parte nuestra vais a ser protagonistas, seguro. Bueno, pues señores, vamos a hablar de esta semana dedicada, como dice Carmen Río Lobos, a la mujer. 8 de marzo, el próximo viernes, este viernes. Si ustedes nos ven el domingo habrá pasado ya. Estamos en la semana de la mujer, el viernes 8 de marzo es el día internacional de la mujer. Y no me digan que no se han enterado porque no hay medio de comunicación, televisión, radio, periódico, red social que nos haya hecho eco de este día que también se ha convertido en los últimos tiempos en jornada de reivindicación y de feminismo. Por eso, no vamos a ser menos en el braserillo y aparte de otros asuntos también muy interesantes, temas que les proponemos hoy. Hoy, por ejemplo, como el tema de la manifestación multitudinaria del pasado fin de semana en defensa del mundo rural, la caza y todo lo que rodea a nuestros pueblos y el debate que van a protagonizar nuestros representantes políticos, nuestras representantes políticas sobre si Castilla-La Mancha tiene un alto o bajo nivel de bienestar social. Antes, el primer asunto era hablar de ti, Orlena, permítemelo, como colaboradora del programa. El pasado martes, bueno, pues una rueda de presa que tú protagonizaste, tu salida de las primarias, del proceso interno de primarias, hacía que, bueno, que se revolucionara un poco la actualidad informativa y política en Castilla-La Mancha. Continúas en Ciudadanos, vas a continuar. A la espera de lo que diga ya el partido, te pregunto por qué te has salido de las primarias, no sé, tú misma, es tu tiempo. Bueno, ahí lo expliqué, ¿no?, en esa rueda de prensa. Igual que, bueno, yo encabecé, bueno, sigo encabezando a día de hoy como portavoz a Ciudadanos en Castilla-La Mancha porque me lo pidió Albert Rivera, me dijo que cuando además se acaba de empezar un poco en esto de la política y yo, pues, asumí ese reto, he hecho el trabajo, yo creo que bien, además estoy bastante satisfecha conmigo y con el equipo, el trabajo que hemos realizado y ahora, pues, me han dicho que prefieren que estén otras cosas, que ya se verán. Lo que son y entonces he dejado paso a que continúe otra persona, pero que también era parte del equipo. De hecho, las personas que se presentan a primarias eran parte del equipo y siguen siendo parte del equipo. O sea, que simplemente es una continuidad con lo que ya venimos haciendo. Solo cambio yo, pero el equipo sigue. ¿Qué ha sido una decisión tuya la de dar ese paso, como dijiste, a un lado? Hombre, no me han obligado, pero si me dijeron que preferían, me ofrecieron otras alternativas, preferían que hiciese otras cosas y yo, pues, igual que acepté el encargo el primer día, pues, ahora lo he seguido aceptando. Pero, vamos, no hay nada más allá de esto. Lo importante es el proyecto de Ciudadanos en Castilla-La Mancha. Esto va a continuar. Yo voy a seguir aquí y desde otra posición, pero voy a seguir trabajando por Castilla-La Mancha. Muy bien, pues, y nos encanta que estés aquí, que siga, además, tu trayectoria dentro de Ciudadanos como portavoz y que nos encanta que estés aquí, en esta mesa, donde hay tres hombres, tres mujeres, porque ese es el primer asunto. El primer asunto viene con una pregunta que lanzo muy clara a las tres, a los cinco que estáis aquí. ¿Qué plan o planes tienen los partidos para lograr la igualdad real? Porque yo creo que igualdad real no existe todavía, no existe todavía entre hombres y mujeres en este país de nombre España, ya que tenemos aquí, como digo, a representantes de cada uno de los partidos políticos que cada semana vienen hasta el Barcerillo. Es susceptible que les preguntemos qué propuestas tienen para los distintos asuntos que preocupan y nos ocupan en la sociedad, teniendo en cuenta que, por ejemplo, el pasado 22 de febrero se celebraba el día de la igualdad salarial o algo así. Y creo que de igualdad salarial, Guadalupe, todavía nada. Día en el que escuchamos a las diversas formaciones políticas españolas cómo desarrollarían su libro de estilo en el tema no solo de la igualdad o la brecha salarial. Estamos escuchando estos días otros compromisos. Hablan muchísimo de derechos. Llegado este 8 de marzo, en el que de nuevo saldrán a la calle miles de mujeres y hombres movidos o removidos por esa igualdad, os pregunto, ¿va existiendo más igualdad entre hombres y mujeres? ¿Continúa la histórica discriminación que en muchos casos las mujeres han tenido y que repercute en todos los ámbitos, familiar, personal, incluido el laboral? El planteamiento que os hago es sencillo. ¿Qué plan tienen, empiezo por Carmen Robos, el Partido Popular, qué plan tiene para lograr la igualdad real? Vamos a ver, yo creo que hoy día en España no hay ningún partido que no esté trabajando por la igualdad de las mujeres. Las mujeres somos más del 51% de la población y todos los hombres tienen madre, todos los hombres tienen hermanas, y todos los hombres o la mayoría de los hombres también tienen hijas. Luego, por lo tanto, ellos tienen que estar, exacto, ellos tienen que estar implicados y esposas. Por lo tanto, ellos tienen que estar implicados en la lucha por esa igualdad. Yo creo que de igual manera que lo tenemos que estar al 100% las mujeres. Dicho lo cual, parece que aquí hay como dos grupos de partidos. Los partidos de izquierdas y sobre todo los de extrema izquierda, que parece que son los únicos que defienden la igualdad de la mujer real, y los partidos de centro-derecha, que somos los que realmente hacemos posible esa igualdad sin llevarlo a tanto venderlo públicamente. Y voy a dar una serie de datos que yo creo que son clarísimos. El Partido Popular nunca ha hecho gala de llevar a las mujeres en las listas por cuotas. Sin embargo, fue el primer partido que tuvo a grandes alcaldesas en todo el país que llamaron la atención, Valencia, Madrid, Sevilla, Cádiz, Zaragoza, es decir, alcaldesas emblemáticas hace ya muchos años, estamos hablando de hace veintitantos años, treinta, exacto. Fue el Partido Popular el primero que puso a una mujer de presidenta del Congreso de los Diputados y a una mujer de presidenta del Senado. Es decir, que el Partido Popular, sin necesidad de cuota, realmente ha trabajado por la igualdad de las mujeres. Y en la época de gobierno, y voy a dar solo tres o cuatro datos, multiplicamos por tres el empleo. En la última legislatura que gobernó el Partido Popular. Conseguimos reducir la brecha salarial cinco puntos. En este momento la brecha salarial de las mujeres en España está por debajo de la media de la Unión Europea. Conseguimos potenciar el teletrabajo, que eso beneficia a las mujeres de cara a poder hacer su trabajo desde casa. O sea, incrementamos las pensiones a aquellas mujeres que tenían dos o más hijos, cosa que ha sido también un logro. Mejoramos lo que es el permiso de paternidad y de maternidad. Hemos trabajado y estamos trabajando ahora por un pacto, que eso es que se llegó en el Congreso de los Diputados y en el Senado, por un pacto contra la violencia de género con una ley, yo creo que ha sido importantísima de todos los partidos políticos. Y estamos trabajando, y nos parece vital, la prisión permanente revisable para aquellos asesinos, o bien de niños o bien de mujeres, que lo hacen con crueldad. Que es un tema muy preocupante para las mujeres en este momento en nuestro país, el tema de la violencia de género. Y muchas más cosas que luego las iré contando. Pero espérate, porque quiero que habléis todos y que no nos pase lo de siempre, que luego ocupamos mucho tiempo. A ver si podemos ir, y así hacemos varias rondas. Una cosa en la que hemos cambiado es que tenemos dos diputadas aquí en esta mesa, que esto era impensable hace muchos años, ¿no? Porque solo había señores... Senadoras y señores parlamentarias nacionales. Parlamentarias, sí, pero que era impensable, ¿no? En España, en España y en nuestras primeras democracias, bueno, cuando antes era democracia incluso. A ver, un dato que voy a aportar. En España hay 3.200.000 parados. 3.200.000 parados. Dos millones de esas personas son mujeres. Seis de cada diez parados, seis de cada diez desempleados son mujeres. El salario ganan muchísimo menos que los hombres, ¿no? Y la mayoría de los contratos a tiempo parcial también son de mujeres. Guadalupe, esto no funciona. Pues no, no funciona. Esto no funciona. No funciona. Se ha avanzado mucho gracias a la lucha permanente de muchísimos hombres que han creído que había que ser iguales, pero sobre todo de muchas mujeres que llevan muchos años haciendo de su vida una reivindicación por la igualdad. Y son muchos los aspectos en los que no hay igualdad todavía. Falta mucho por avanzar, falta mucho por conseguir y de ahí que justifiquemos que haya que seguir todavía haciendo del día 8 de marzo una jornada de reivindicación. ¿Y el peso qué hace? Debería ser una jornada de celebración, por supuesto, de celebrar todo lo conseguido, pero falta muchísimo por hacer para conseguir igualdad salarial, que no lo hay en otras fases tremendos. Si hay desigualdad salarial, lógicamente va a haber desigualdad en las pensiones, pero además hay una gran desigualdad en el acceso a los puestos de trabajo. Por eso tenemos que estar radicalmente en contra de que una mujer cuando va a una entrevista de trabajo le pregunten qué si piensa ser madre, porque a un hombre no se lo preguntan. Y esta mañana contaban en una cadena de radio el caso real de gente que todavía le preguntan si va a ser madre o se sorprenden porque no tiene pareja. Bueno, eso no se lo preguntan a los hombres. Pero además hablaba de mayor igualdad en las pensiones, si hay mayor igualdad en el trabajo, en la investigación, mayor responsabilidad igual en las tareas de casa y en la responsabilidad de educar a nuestros hijos y nuestras hijas y sobre todo igualdad en la representación política. ¿Qué ha hecho el Partido Socialista? Muchas de estas cosas las ha incluido dentro de su acción política y de hecho el Partido Socialista incluye políticas de igualdad absolutamente en todos los aspectos. Pero hay algo que ha hecho mención Carmen con respecto a la representación de la mujer. Es necesario que haya representación política de mujeres y la única forma de garantizarlo es con listas cremalleras. Nosotros las hemos defendido siempre, las aplicamos así y desde luego eso pone de manifiesto que hay muchas mujeres que estando en una lista cremallera tienen opción a estar en las instituciones. Pero además, por supuesto, hemos sido unas grandes luchadoras por toda la política contra la violencia de género. Yo creo que ahí se ha ido avanzando lo suficiente como para que este tema esté encima de la mesa y que todos los partidos lo hayan asumido también como una lucha común, pero queda muchísimo todavía por hacer. Bueno, cuando hay que contratar, lo decías, de contratar a una mujer por el hecho de ser mujer, yo como empresario contrataría entre uno y una mujer al que sea el mejor. Eso tengo que ver, no porque sea mujer. El que sea mejor o no, pero todavía tenemos que sufrir la pregunta de ¿te vas a quedar embarazada? Claro, pero lo de la paridad... Y luego, de hecho, en puestos directivos hay muy pocas mujeres. Y en carreras científicas muy pocas también. Y en carreras científicas, curiosamente, las mujeres estudian, pero no llega a los niveles. Bueno, a ver si luego me contestáis todos, tienen que hablar primero tres personas más. ¿Cómo se hace eso de combinar la vida familiar de ser madre siendo trabajadora o empresaria, por ejemplo? Una mujer que quiera ser trabajadora. Bueno, pero luego me lo contestáis. ¿Pero un hombre puede compatibilizarlo? No, no, yo voy a hacer la pregunta. Yo soy el moderador, yo soy aquí el relator. Pero yo te devuelvo la pregunta. Si un hombre puede compatibilizar la vida laboral y la vida profesional, ¿por qué no lo puede hacer una mujer? Efectivamente, por eso lo voy a preguntar luego. Pero ahí se existe una gran dosis de corresponsabilidad. Vamos a dejar hablar a Orrela y luego hago esa pregunta y la contestamos. Son un montón de temas. Son muchas cosas, la pregunta es muy genérica. Es muy genérica y por eso luego, supongo que iremos aterrizando. ¿Qué se está haciendo desde los partidos políticos? Vosotras representáis a tres partidos, ¿no? ¿Qué se está haciendo y qué se ha hecho hasta ahora? ¿Y qué no se ha hecho hasta ahora? Antes de venir aquí, venía hablando con mi madre en el coche. Mi madre se casó muy joven y se divorció muy joven también. Y es de las primeras empresarias autónomas desde los 20 años prácticamente. Y de las primeras divorciadas de entonces también. Y mi madre me cuenta cómo para poder poner en marcha el negocio, el crédito que tuvo que pedir, que era mínimo y que ella podía pagarse, lo tuvo que pedir su padre. Lo tuvo que avalar su padre, mi abuelo, es decir. Y cómo ha cambiado la cosa en tan poco tiempo, porque realmente yo me llevo 18 años con mi madre. Entonces, en 18 años ha cambiado muchísimo la cosa. Pero es verdad que faltan muchas cosas por hacer. Es verdad que esa pregunta, a mí no me la han hecho nunca. Yo llevo trabajando desde los 18, a mí nunca me han hecho esa pregunta. Pero es verdad que está un poco en el aire. Pero más que que te hagan esa pregunta, yo no creo que haya una brecha salarial, sinceramente por mi experiencia, porque los empresarios digan, tú vas a hacer el mismo trabajo pero vas a cobrar menos. Sé que el tema central es la maternidad. En el momento que tú eres madre, culturalmente y por las pocas facilidades que se dan, en general porque quizá no hemos avanzado todo lo que teníamos que avanzar, normalmente la que se aparta, la que tiene que dar a elegir entre su carrera o los hijos es la mujer. La que pasa a tener trabajos peores, temporales, a reducirse las jornadas. Realmente yo sí he sufrido ese parón en mi carrera porque he tenido hijos. Lo hemos visto y eso es lo que hay que trabajar para que no suceda. Con medidas, además lo habéis hablado, yo creo que nos vamos a estar de acuerdo. Medidas de conciliación, medidas de corresponsabilidad para que efectivamente ya se normalice que tanto el padre como la madre tengan que hacerse cargo en la misma medida de los hijos. Y que esa pregunta, que cuando te van a hacer un contrato y estás en edad fértil, da igual esa pregunta, sea absurda, hacesela a una mujer porque da igual, porque si es un hombre también se va a coger una baja maternal si va a tener un hijo. Entonces yo creo que vamos bien, vamos avanzando, falta mucho por hacer, pero yo creo que vamos encaminados a poder lograr, dentro de un tiempo por lo menos las que yo espero, que la generación de mis hijos, yo tengo dos chicos, que la generación de mis hijos ya les estoy educando para que vean con toda normalidad que cuando ellos tengan hijos tengan tanta responsabilidad como las mujeres y que cuando en su generación, yo creo que ese debe ser nuestro objetivo, que su generación ya lo vea como algo normal. Vamos a ver qué dice Javier Sebrur y José Luis Gascón, las tres, bueno, de las tres aquí, las dos son madres, tú también eres... Yo tengo dos, las tres madres. Las tres son madres y las tres son profesionales y las tres son profesionales y además habéis estudiado una carrera. Y hemos trabajado antes de ser política también, ¿no? Antes de ser política llevamos a ir a trabajar. Lo que pasa es que vosotras parís, los hombres no. Esa es la pregunta que me decían, tal hecho ahí te la pregunta, usted va a ser padre, yo no... Sí, pero yo no recuerdo una semana. Ahora, lo de cuidarlos... Cuidarlos, no, no, para qué, pues fue igual. Quiero contar una anécdota de un compañero de profesión de Guadalupe, un compañero de profesión en el Instituto de Ciencia de la Salud, yo todavía no estaba en política, y recuerdo que cuando me quedé embarazada, de mi primer hijo, tengo dos, me dijo un compañero... Se acabó. Estás muerta. Digo, ¿y eso? Dice, ya ni vas a investigar, ni vas a trabajar, ni vas a no sé cuánto, ya verás, esto es un... Nada, estás muerta. Yo me quedé, y además era un médico muy progresista, muy... Era del Partido Comunista, no te digo más, era de la izquierda, 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 y a mí me sorprendió esa frase, y luego con el tiempo siempre le he dicho, te equivocabas. Las mujeres somos capaces de ser madres, mantener otra profesión, de echarle horas... Pero eso es un superwoman tampoco es. Desgraciadamente, muchas mujeres en el momento que se quedan embarazadas pierden el ritmo de su equipo de investigación y se quedan completamente desfasadas, porque la reincorporación es muy difícil, en equipos de investigación y en las empresas. Y de hecho, a los hombres no les preguntan si te vas a quedar embarazado ni si te vas a coger el permiso. De hecho, los permisos de maternidad y paternidad veremos a ver con la implantación cómo se disfrutan. Yo preguntaría también... Pero está por ver, déjame que termine la frase, está por ver si muchos de los hombres, aunque tengan derecho a coger los permisos de paternidad porque la ley les permitirá disfrutar de esos permisos de paternidad, está por ver cuántos en el ámbito privado los cogen. Sí, yo creo que lo harán, pero se tiene que ir normalizando, porque es que también hay que atacar la educación. Y en cuanto a lo de la investigación, que lo estabais diciendo, mira, ahí sí hemos impulsado una medida. Una medida para que el momento que una investigadora tenga que apartarse porque se ha quedado embarazada y tiene que dar a luz y tiene que tener su baja de paternidad, esos trienios de investigación se le sigan contando cuando está apartada de la investigación por esto. Es verdad que volver a meterte en ello es complicado, pero es que antes era todavía más complicado porque administrativamente te ponían una barrera. O sea, por lo menos vamos a ir quitando, levantando su barrio. Sobramos aquí, señores, señor Gajón. Sobramos hoy. Yo es que estoy un poco... No, los hombres no sobran en ellos. Estoy un poco alucinado, porque... A ver. Porque yo considero, y lo he considerado toda mi vida, y así se puede ver en mi vida y en mi familia y demás, que la mujer y el hombre están equiparados totalmente. Entonces, ahora tendemos a sacar comparaciones, que si la mujer no, pues chicos, yo he educado a mi familia y me han educado en la igualdad, con lo cual fallará el sistema y habrá que estudiar otro tipo de... Pero no, que es que cobra menos, que cobra... Vamos a ver. Si cobra menos, sí. Sí, sí. No te digo que no. Yo no niego nada de lo que ellas dicen. Pero vuelvo a decir que hay que educar al hombre y a la mujer en la igualdad. Y eso no se ha hecho, porque no ha interesado. Ahora interesan otras cosas. Y se está dando pablo a otras cosas y venga, vamos a... Y no es eso. Hay que atajar el problema desde otro sitio. Voy a decir una cosita muy clara. Dos funcionarios, marido y mujer, en la Junta. El mismo puesto, el mismo salario y el mismo horario. ¿Dónde está la desigualdad? En algunos puestos, en algunas administraciones, sí. Vamos a ver. La desigualdad, te lo digo, ¿dónde está la desigualdad? En el momento hay un niño y alguien tiene que reducirse la jornada laboral para llevar y dar al niño... Y normalmente, culturalmente, lo hace la mujer. Lo hace la mujer, pero... Pero por eso, lo que tiene que normalizarse es que eso lo puede hacer el hombre perfectamente. Claro, pero porque no se nos ha dado esa opción de poderlo hacer hasta ahora. Pues hay que hacerlo, José Luis. Bueno, pues bien, pero entonces, no... Estoy diciendo que hay que educar en la igualdad desde ya. A ver, Javier Semprun. De enfrentamientos... No, 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 no. De enfrentamientos... José Luis, vamos a hablar. Yo voy a plantear una cosa. Quiero que a ver, Semprun. En la administración, en igualdad de niveles, podrán lo mismo. A ver, quiero que a ver, Semprun. En la vida privada, no. Pero hay otra pregunta que tengo. No. ¿Se termina la familia tradicional? No. ¿La típica familia tradicional se termina? No. No se ha terminado. Semprun, ¿tu reflexión? Antes que nada digo, o a lo mejor afortunadamente, porque si la típica familia tradicional es la mujer en casa, sacrificada, con la pata quebrada, cuidando de los hijos, pues a lo mejor hay que acabar con la familia tradicional. No, no estamos hablando de eso. No lo estamos hablando de eso, pero claro, pero es lo que hablamos cuando hablamos de familia tradicional, de que hablamos. Hablo de la madre cuidando hijos. Si hablamos de los valores de la familia, de grupo, tal, es otro. Hablamos de la familia como una institución básica, imitar en la sociedad. Yo creo que este es un... Vamos, se ve aquí al Partido Popular, Partido Socialista Ciudadanos, que estéis de acuerdo en los objetivos, ¿no? Es decir, la igualdad nadie la discute. Y en el diagnóstico. Y en el diagnóstico y tal. Pero yo creo que no es... Tampoco es así. Es decir, porque luego, si empezamos a valorar cuáles son los datos que reflejan la igualdad o no igualdad, ya empezando por la brecha salarial, discutimos si la brecha salarial es una cosa real o es una cosa estadística que surge de, efectivamente, que la reducción la cogen las mujeres, que los trabajos peor pagados siguen siendo, por ejemplo, limpieza, como se llaman estas en los hoteles, las de mantenimiento de hoteles, son mayoritariamente mujeres y entonces estadísticamente baja. Y luego, si es cierto, que no tenemos una cultura de conciliación laboral que permita que una mujer desarrolle su carrera sin que la maternidad sea un obstáculo. Y eso para mí es la principal piedra de toque porque exige educación, legislación, implicación del mundo privado y, sobre todo, ahora que tenemos nuevas tecnologías, muchas de las razones que se esgrimen no son excusa. Es decir, se puede... El 90% de los trabajos se pueden hacer en casa con un ordenador, pero muchísimos de las razones que queríamos implementar de las cosas de trabajo, los bancos de trabajo... Yo creo que es una cosa, además vi una gran diferencia entre Partido Socialista y Partido Popular sobre cómo llegar a la... El Partido Popular defiende, digamos, un modelo liberal en el que la mujer que vale por sí misma ha de llegar y el Partido Socialista defiende un modelo en el que hay que legislar, en el que hay que impulsar y en el que hay que corregir. Y entonces, yo creo que esa es una gran diferencia. No, Jorge, vamos a ver. Nosotros... Javier, 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 perdóname. Siempre hay que jugar. No, pues un orgullo. Un orgullo. Un orgullo para el mejor que siempre. Pero sí es cierto. No, no, pero... De hecho, incluso las legislaciones que se hacen... No, no, es que te quiero matizar una cosa. Yo lo que te he dicho es que los objetivos, yo creo que... El diagnóstico lo tenemos claro. Hay datos estadísticos que son objetivos y que dicen que hay una brecha salarial de la mujer en el mundo en relación con el hombre. Lo hay también, lo dice la Unión Europea y lo dicen las estadísticas en España. Eso es un hecho real. Que se debe a todas esas razones que tú has estado diciendo, Javier, es verdad, pero no deja de ser, en cualquier caso, una brecha salarial importante que hay que ir reduciendo. Y yo lo que digo y lo que defiende mi partido es que hay que poner medidas, pero que también hay que potenciar el que la mujer, y en nuestro caso, la mujer ha llegado a las más altas cotas. Es decir, la primera presidenta de comunidad autónoma fue una mujer. La primera presidenta del Congreso, la primera presidenta del Senado, a grandísimas alcaldesas. Por méritos propios. Por méritos propios, por méritos propios, mujeres, que aun siendo madres, siendo esposas, siendo hijas, han sido capaces de... Pero el problema es cuando esas mujeres le dan el mensaje a las demás mujeres de su partido diciendo, si quieres llegar donde yo, trabaja como... Déjame terminar, pero también estamos impulsando medidas, por ejemplo, nuestro gobierno exigió que los consejos de administración de las grandes empresas del IBEX y de las grandes empresas en nuestro país tengan un número mínimo, los bancos, las bancas, un número mínimo de mujeres. Y eso es colocar en la cúpula del poder económico, empresarial y social, a las mujeres, para que ellas de arriba a abajo puedan dirigir... No me puedes criticar las cuotas y ahora decirme que... No, permíteme, no criticar, no criticar, no criticar, es decir que nosotros no creemos en ese tema. De momento se ha acabado. Vamos a publicidad, tenemos que ir a publicidad. Una pregunta, vamos a hablar luego de eso que decía, la familia tradicional. Estamos hablando de la mujer. Tú haces preguntas a los padres, a los padres y a los hijos. ¿Hemos preguntado con quién le gustaría convivir o esos niveles de infancia que necesitan los niños con la educación de un madre y una madre? Por supuesto que hay que tener en cuenta. Os voy a hacer una pregunta a las tres. Y ahora vamos al segundo bloque, después de la publicidad. A las tres. A las tres, vosotros no existís. Sí, perdón. Hablo que me preocupa si es a las tres de la madrugada. Es que la pregunta va... No, esta noche hasta a las tres no va a estar. La pregunta es específica y genérica para las tres. ¿Los piropos son machistas? A mí no me lo parecen, desde luego. ¿Los piropos son machistas? Algunos sí, la gran mayoría. ¿Los piropos son machistas? Algunos sí y otros no. Y algunos son auténticas groserías. Y el feminismo está... Eso parece que una grosería no es un piropo, ¿eh? El feminismo está politizado. A definir. Yo lo he dicho al principio. El feminismo está politizado sí o no. Solo eso. Es decir, el Partido Popular sin ser... Escucha, el Partido Popular sin ponerse la etiqueta de feminista ha hecho por la igualdad de la mujer más que otros partidos que están todo el día poniéndose la etiqueta. Ay, qué susto me está entrando. Está feminizado, perdón, está feminizada la política. Yo creo que sí, ¿eh? Claro, pero es feminista. Eso está bien. Es necesario que la política... Está politizada el feminismo. Es necesario que la política esté feminizada. Es politizada el feminismo. Y que el feminismo, lógicamente, afortunadamente, ha pasado a ser una cuestión política de primer orden. Claro que sí. Fíjese, Guadalupe, fíjate, el Reino Unido, ¿eh? Qué sociedad. Y fíjate quién la ha dirigido. Y quién ha sido muy destacable dentro de la... Hombre, por mucho que lo haya dirigido una mujer precisamente feminista no era. Bueno, eh... La presencia de una mujer no implica que haga políticas feministas en favor de la igualdad. ¿Está el feminismo politizado en España? Sí, mucho. Pues enseguida, aquí en el día... En la semana, como decíamos, de la mujer, con dos hombres, vamos a tratar también este asunto tan interesante que está en boca de todo el mundo. Porque a muchos les cansa y a otros les encanta. Recuerden, el día 8 de marzo hay una manifestación. También otra pregunta. La van a... Nuestras tres invitadas hoy van a hacer huelga el día 8 de marzo. Enseguida, aquí en El Braserillo. En un entorno globalizado y cambiante, la competitividad y el nacimiento de nuevos entornos empresariales hacen que cada vez sea más importante saber adaptarse al medio. Desde Cámara Toledo, contribuimos al desarrollo y crecimiento de los profesionales más exigentes. Presentamos Campus Cámara Toledo. Una escuela de negocios avalada por nuestra amplia experiencia formativa que te descubrirá las competencias clave para alcanzar el éxito. Porque tus metas nunca han estado tan cerca. Campus Cámara Toledo. Formamos profesionales del futuro. Estamos hablando de una sociedad en la que hombres y mujeres tengan los mismos derechos y deberes de una forma efectiva y real. Y en la que la igualdad sea una realidad cotidiana y no una excepción. Y lo hacemos con las tres representantes de tres partidos políticos. Partido Socialista, Partido Popular, Ciudadanos. Orlera de Miguel, Carmen Ríolobos, Guadalupe Martín. Y con dos hombres, veteranos, Javier Sembrún, el señor Gascón. Antes preguntaba eso, ¿no? Bueno, lo pueden ustedes ver como una chorrada, pero ha sido cuestión de debate, ¿no? El tema de los piropos, ¿no? Dentro del lenguaje inclusivo o no inclusivo. Todo está mal. Es que los piropos muchas veces invaden nuestro propio bienestar y nuestro propio confort. O sea, hay gente que te puede decir una palabra de halago y es bienvenida. Y hay gente que te dice auténticas borriquerías o te lo dice con un tono completamente agresivo. Bueno, a mí lo que me ha dicho Carmen Ríolobos, fuera de micrófono, ¿eh? Carmen, me has dicho unas cosas. He tenido que coger el pañuelo. Para que lo sepan los telespectadores, que tiene una voz preciosa, como todos sabemos, porque ha sido muchos años la voz corporativa de Antena 3, una voz para la radio magnífica, y que además tiene muy buena presencia para la televisión, que une las dos cosas. Y a mí no me ha sentado mal. No, no. Y a mí cuando me dicen cosas... Y ya han dicho guapa por la calle o algo de eso. A mí sí me dicen guapa por la calle y me encanta. Otra cosa es que me agreda, como dice Guadalupe. Pero tú sabes que yo no me refiero a eso. Me refiero a que tú vas andando tranquilamente por la calle y te encuentras un tipo de frente... Que te agrede verbalmente, aunque intentes ser en una palabra... Pero es que eso no es un piropo. Bueno, ellos intentan que sea un piropo, pero a mí no me resulta agradable que me incordien por la calle diciéndome ninguna barbaridad. Bueno, vamos a ver. Eso ya no... Tenía muchas preguntas para todos, pero digo, vamos a ver, Carmen, ¿por qué cuesta tanto consolidar en la sociedad española esta identificación de la igualdad? Es decir, porque los partidos no han legislado en condiciones... Vamos a ver, yo tengo que decir... Cuando hablamos de brecha salarial, no es cuestión de la sociedad, es cuestión de quien legisla. Yo tengo que decir una cosa... Sí, claro, bueno... Pero no solo eso. Sí, pero ¿por qué nos está costando tan...? Vamos a ver, yo creo que se ha conseguido muchísimo y Orlena ha puesto un ejemplo de su madre. Y yo muchas veces cuando van mujeres al Senado y les explico en la sala Clara Cuampomor que hasta 1931 la mujer no tenía derecho al voto. Y en las fotos y en las imágenes y en los cuadros que aparecen en el Senado, en el Senado eran todos hombres, pero además hombres todos sentados, mayores. Todos hombres y las mujeres estaban como invitadas a la tibura de invitados. Es decir, que hasta hace muy pocos años las mujeres no podríamos abrir una cuenta corriente porque la tenían que abrir nuestro padre o nuestro marido. Primero éramos tuteladas por los padres... Es decir, que el avance ha sido enorme, que el avance ha sido enorme. Lo que ocurre es que nosotros queremos más. Yo creo que toda la sociedad española quiere más, toda la sociedad mundial quiere más. Y es verdad que las mujeres de países desarrollados como nosotros somos unas privilegiadas en relación con otras mujeres de otros países donde están... Oye, fíjate los países árabes, en qué condiciones están de esclavitud. No de tal, de esclavitud y de falta de consideración las mujeres. Pero yo creo que cuando quedan cosas por hacer, lo importante... Mira, yo no tengo ninguna hija, tengo dos hijos, pero yo creo, sinceramente, que tenemos que seguir trabajando por mejorar la igualdad. Y hay un tema que a mí me preocupa muchísimo en este momento. Y es el tema de la violencia de género. Yo creo que es un tema muy gordo. No estamos siendo capaces de proteger la vida de muchísimas mujeres. Creo, sinceramente, que hay que hacer una labor de educación y de sensibilización en este tema desde la escuela. Pero cuando digo desde la escuela, digo desde los niños y niñas que tienen tres años. Carmen, en los ocho primeros días de este año 2019, habían fallecido a manos de sus parejas y parejas. Bueno, habían sido asesinadas. Asesinadas, vamos a decir eso. Habían matado a seis mujeres. Tremendo. Y el récord en 2019 le vamos a batir otra vez. Entonces, a lo mejor, ¿qué se está haciendo también? También con la serie de organismos, de colectivos que se mueven dentro de la violencia de género y con los minutos de silencio. Tampoco estamos avanzando en eso. Yo digo que hay que empezar con la educación en igualdad. Desde los tres. No estamos avanzando nada, Guadalupe. Hasta los seis años. No, sobre todo. Cuando es un chiquitito. ¿Qué estamos avanzando? ¿Qué están en contra de las políticas contra la violencia? Que se denuncia, que la mujer denuncia, sí. Que los partidos se pactan, sí. Pero, ¿en qué hemos avanzado si llevamos más muertas, desgraciadamente, en 2019? Pues este año nueve. Pues nueve llevamos dos meses. Pero yo lo hago lo mismo. La clave está en la educación. De tres a seis años. Antes comentabas que por qué está costando tanto trabajo avanzar en igualdad. Y efectivamente es que llevamos muchísimos siglos en los que el hombre siempre ha estado por encima de la mujer. Y perder esa cuota de superioridad, pues evidentemente cuesta. Pero todavía hay muchos hombres que piensan que siguen estando por encima y que todo lo que se hace en favor de la igualdad estorba. Eso lo piensan muchos hombres todavía. Sí, sí. Pero es que estamos viendo que las políticas que van saliendo y que van saliendo adelante y la composición de nuevos parlamentos se manifiestan claramente en contra de las políticas que favorecen la igualdad, en contra de las políticas educativas para solventar esta brecha entre un género y otro. Y desde luego en contra de todo lo que vaya en lucha contra la violencia de género. Estamos hablando de que hay partidos que apoyan y que defienden claramente eso y además pactamos con ellos para gobernar. Entonces, ante esa situación, como mujeres nos tenemos que revelar en que eso ocurra. No podemos consentir que se diga que no valen las políticas de igualdad, no vale que ese dinero, consentir que se diga que ese dinero es superfluo, porque todo lo que se haga encaminado a la educación, a facilitar los estudios en igualdad, a facilitar la formación de los chicos en igualdad, es un tema que ya ha salido en esa tertulia. Es muy preocupante que nuestros chavales jóvenes sigan pensando en un porcentaje muy amplio, porque cada vez se habla menos de igualdad en los centros educativos, sigan pensando que los hombres tienen que estar por encima de las mujeres. Y lo que es peor, si se habla de eso, todavía hay algunos que piensan que eso es adoctrinar. Eso no es adoctrinar, adoctrinar es otra cosa, pero la educación en igualdad supone un esfuerzo dentro de casa, fuera de casa en la sociedad y, por supuesto, en los centros educativos. Y si no lo abordamos desde todos los frentes, continuaremos criando hijos que piensan en esa superioridad. Eso es muy lamentable. A mí me gustaría, por favor, intervenir en algún momento. A ver, de todas maneras, solo por aquí, aunque luego entraré al tema... Y hay una demagogia... A ver, de todas maneras, no termina, no termina, no termina, no empiezo. Pues empiezo. El único partido que no ha suscrito el pacto de Estado contra la violencia de género que hemos suscrito todos ha sido Podemos, y aquí el único partido que ha pactado con Podemos para gobernar es el Partido Socialista. Dejado esto a un lado, sí que es verdad, yo creo que, ¿por qué no hemos avanzado más ahora? Yo creo que estamos llegando a los problemas más complejos. Hemos conseguido, se consigue cosas que eran evidentes, el votar, poder... Abrir una cuenta corriente. Por ejemplo, estamos viendo que en comparación con otros países como Arabia... Divorciarse. Divorciarse. En Arabia Saudí, por ejemplo, han conseguido las mujeres conducir, pero no elegir con quién se casan, por ejemplo. Hay cosas que nosotros, recientemente, estamos a años luz de otras naciones. Pero es que ahora llegan los problemas más complejos. El problema de la violencia de género, ¿por qué no hemos conseguido erradicarlo? Porque no sabemos muy bien, o sea, estamos un poco a prueba de error, ¿no? Estamos tomando medidas, intentando atacar desde la educación, desde las casas, porque la educación no solo es la escuela, también son las casas. Culturalmente ya entran en juego cosas más culturales, más profundas, que hay que cambiar poco a poco, y hay que ir cambiándola con legislación, con educación, pero también modificando nuestra forma de ver la vida y de modificar nuestra propia cultura. Y vamos poco a poco, y yo creo que por eso son más lentas. ¿Por qué crees tú que la violencia de género no se ha avanzado? O sea, que siga habiendo mujeres que son asesinadas, las leyes, los jueces... No, porque hay un tema, igual que hay crímenes, porque muchas veces siempre dicen, ¿por qué es más grave que un hombre maten a una mujer? Es el componente de odio, el componente de odio. Igual que no sabemos por qué sucede el odio racista, porque alguien quiere agredir a otra persona por ser de otra etnia, ¿por qué un hombre se considera atacado por una mujer, no todos los hombres, por supuesto, porque piensa que es superior a ella y se le va de las manos? Porque siempre vemos que esa es la constante, ¿no? Se le va de las manos y entonces la mata. Tenemos que ver cuál es el componente psicológico, cultural que hay ahí e intentar desarmarlo. ¿Permites meter un elemento nuevo que les va a interesar a los hombres? a mí me parece una demagogia tremenda a ver tremenda efectivamente en este país hay que hacer memoria por lo tanto de la memoria histórica vamos a hacer memoria y vamos a recordar que a mí me gusta mucho efectivamente en los años 50 existía un machismo descomunal tal el hombre era el jerarca todo eso pero llegamos después los chicos después de la guerra un poquito después yo soy de los años 50 y en un primer momento tuvimos una educación machista los chicos íbamos a un lado a otros y hemos evolucionado como todas las sociedades que se que quieran avanzar y ya en los años 60 en los años 70 ya estábamos mezclados ya veíamos a la mujer como una compañera no como una esclava y eso ha ido evolucionando a mejor aunque no lo quieran decir estos políticos que tenemos aquí sentado que ocurre que lo bonito y políticamente correcto últimamente en los años 90 en el 2000 y demás ha sido el enfrentar y el decir y que la mujer no avanzada pero bueno señor mío si nuestra generación yo hablo de la mía hemos estado en igualdad con nuestras mujeres que me están ahora contando a mí que me están contando a mí que más queréis si lo que estamos oyendo aquí es demagogia viva viva la demagogia si me explico me explico es decir la igualdad entre seres humanos es un objetivo irrenunciable para cualquier persona de bien perdona entonces en esto lo que no podemos decir es que como yo con mi mujer me llevo bien y no tengo problemas a mí que me viene usted hablando de machismo no puede ser no 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 puede ser en su generación y a la mía nos han educado en muchos valores y efectivamente hemos respetado tal pero las la la verdad es que las mujeres en tu generación y en la mía han tenido muchos problemas para acceder a puestos de trabajo sobre todo en competencia con los hombres y si la prueba está que todavía hoy en día en las universidades hay más mujeres y en los puestos de trabajo para licenciados más hombres tú puedes decir pues esto es demagogia no es una realidad es una realidad entonces y que además en las cavernas los hombres a lo mejor mordían al cuello a las mujeres y hemos avanzado efectivamente ya no estamos en las cavernas pero tenemos el derecho y la obligación de marcarnos unos objetivos ambiciosos y perseguir y nadie está diciendo lo contrario que tiene menos la igualdad es lo primero que yo he dicho y que la he estado viendo y que hemos llegado a un gran un gran nivel de nivel de igualdad que falta claro que falta como cuando tenías que ir a la luna empezaste con un con un perro con la lazio y en el cohete y no me parece ni objetivo ni nada en hacer un debate de una cosa que se está avanzando que va por buen camino que hay cafres pero nos ha habido pero nos ha habido hacemos debate hacemos debate si usted cree que no pero yo creo que hago un debate para que la gente visibilice sí sí pero bueno os ruego brevedad para que la gente visibilice con tres personas tres mujeres que son son políticos nosotros también sois colaboradores estamos dentro de del eje de lo que tiene que ver la igualdad lo que queremos es que nuestros espectadores visibilicen lo que se está haciendo desde el punto de vista político por cierto una cosa feminismo déjame que diga una cosa cuando digo feminismo cuando pronuncia la palabra feminismo no lo hago desde un punto de vista despectivo yo creo que la gente todavía sabe o no desconoce que feminismo quiere decir igualdad entre hombres y mujeres eso es lo que persigue el feminismo por eso preguntaba si sea político muchos sean partidos que se han aprovechado fíjate en contra de lo que dice jose luis y se ha avanzado poco que tú hablabas de los años 50 tú sabes que los años 80 90 se implanta se empieza a desarrollar un modelo educativo en igualdad en igualdad y que se comparten las clases bueno pues fíjate si hemos avanzado que ahora hay sectores de la población demandando educación segregada una minoría que no nos representa pero eso supone un retroceso o no supone un retroceso o no vamos a ver hay que estar siempre pendiente para no perder carmen yo quiero meter tres elementos nuevos uno hoy Pablo Casado nuestro presidente nacional se ha comprometido a trabajar por un pacto por la igualdad lo mismo que se ha hecho un pacto contra la violencia contra las mujeres o un pacto contra la violencia machista un pacto por la igualdad pero si votáis en contra de medidas de igualdad dejame terminar de todos los partidos políticos porque consideramos que es un tema de estado primera cosa segunda cosa nuestro partido y nuestro presidente no quiere que haya un enfrentamiento entre hombres y mujeres lo que quiere que haya es una cooperación es decir que los hombres y las mujeres los dos rememos en la misma dirección estamos de acuerdo en el tema de que la educación por ejemplo en la lucha contra la violencia de género es fundamental y hay que empezar y en la igualdad igual de tres a seis años que es cuando los niños tienen esa capacidad de aprendizaje que les va a marcar toda su vida pero hay un elemento nuevo que yo creo que es muy importante Pablo Casado ha anunciado que va a incluir los crímenes machistas dentro de la prisión permanente revisable hoy día estamos viendo muchísimas mujeres que son agredidas con violencia de la violencia casi a punto de morir por sus parejas que no les importa ir a la cárcel y estar en la cárcel perdón déjame terminar estar en su cárcel durante una serie de años y luego cuando salen yo he visto en la televisión a mujeres que han sufrido violencia de género absolutamente horrorizadas de pensar que su maltratador vuelve a salir y en algunos casos salen después de haber matado a su madre o a su hermana o a su hija y el tema es muy grave entonces yo creo que lo que no tiene mucho sentido es que aquellos partidos que son superfeministas y que llevan aquí un cartelón de un color determinado no está aquí su representante en este momento cuando se habla de la prisión permanente revisable para los crímenes, gravísimos crímenes machistas contra los hijos, contra los niños o contra las madres ahora digan que no a ver Guadalupe Martín ella puede decir lo que quiera como tú dentro del programa electoral a mi me gustaría saber que lo que pasa es que hemos dicho al principio que dado que empezamos ya en campaña pero bueno da igual la pregunta es desde vuestras formaciones políticas desde las formaciones políticas pues evidentemente lo primero poner a disposición de todas las mujeres que sufren violencia una serie de dispositivos de apoyo y ideológicamente hemos sufrido ya que se han cerrado luego lo que tenemos que hacer es recuperar precisamente todos esos dispositivos de apoyo hacia las mujeres que sufren violencia y que muchas de ellas lógicamente han sido asesinadas y lo que hay que hacer es proteger a sus hijos y proteger a sus familias que se quedan completamente desprotegidos en el momento que matan a la madre se acaba de recuperar no no de recuperar de implantar que cobren una pensión de orfandad razonable por su propia supervivencia pero hay muchas medidas de igualdad que se han llevado al Congreso de los Diputados concretamente las últimas de igualdad salarial y algunos partidos han votado en contra no voy a decir cuáles las medidas de igualdad salarial evidentemente de que se publiquen cuáles son las tablas salariales de hombres y mujeres en igualdad de categorías y que se puedan romper esos desequilibrios entre otras muchas pero como yo no te he interrumpido no me interrumpan pero muchas de las medidas se han votado en contra en el Congreso de los Diputados no han salido adelante incluso se han bloqueado no ha habido consenso claro que no ha habido consenso entonces necesitamos consenso también queremos que se puedan romper creemos que podemos romper muchas de las brechas que hay desigualdad socialmente laboralmente en la educación moralmente moralmente también pues claro que nosotros es algo que tenemos incorporado antes hablabas de los jóvenes perdona hemos incorporado eso en todas nuestras políticas y también ahora mismo hay el primer el primer gobierno paritario que ha habido con la mayoría de mujeres en la historia tenéis claro que los más jóvenes que han llegado ya mayores a presenciar estos avances tienen claro lo de la igualdad de género no no hay que educar desde el primer día ordena que los jóvenes lo tienen claro yo creo que el problema ahí pues ahí hay cierto estamos lo estamos comprobando que problemas que no solamente es la escuela porque la escuela los valores transversales de igualdad se llevan tanto yo soy profesora y eso se dan en todas partes porque el machismo van a ser las casas van a ser las casas es que esto en la juventud española en algunos sectores de la juventud española hay que ver hay que analizar las casas para intentar muy brevemente ya terminamos simplemente decir que que todas estas historias de machismo y feminismo yo creo que aquí la única que se sale siempre perdiendo es la misma que es la mujer porque es como decirle tú pobrecita te tenemos que ayudar para que llegues a a mí me da esa sensación entonces no es la forma pues hay que ayudar a que la mujer no sea nada pero ella sola por si sola por si sola tiene que ser por si sola lo vale por si sola no porque yo le de una concepción de nada yo no le tengo que conceder nada a la mujer ella por si sola lo tiene lo tiene que tener por ley y eso no se está ayudando con todas estas cosas es mi opinión un alejamiento de la realidad esto es a lo que me refería cuando hay el modelo liberal de una por si sola o el modelo de apoyar mediante legislación yo lo lo único que te digo lo de la presión que hará bienvenidos a la represión contra la violencia de género que es una medida aceptable es que lo hemos hecho siempre perdonad cuando se aprobó la presión permanente revisable tenéis 186 diputados aprobabais las leyes sin necesidad de concurso de la oposición y se os olvidó incluir estos temas de violencia Javier es que estamos hablando de introducir no perdona estamos hablando de introducir medidas nuevas cuando se ve que hay una cosa que está mal se introduce una medida nueva y a mi me parece que es una gran aprieto pero ellos son parte de la presión Javier perdona Javier perdona tú estás de acuerdo en que hay muchísimas mujeres que han sufrido violencia de género en algunos casos que han hijas que están hablando de que su padre mató a su madre y que ven como a los 20 años o a los 15 años está fuera en la calle y su madre está bajo tierra en un cementerio a mi lo que me preocupa entonces esos asesinos que matan a niñas o que violan y matan a niñas y a jóvenes eso tiene que estar socialmente penado prisión permanente regresa a ti no me gustaría contestar con permiso puedes acceder a ese puesto o sea a ti te dan por cuota por cuota ese puesto aparte de ya no sentir o la imagen que das de que no te lo has ganado que estás por cuota estás por una cuota ahí pero luego los niños los tienes que seguir teniendo tú que tienes que ser superwoman es que esa fase ya la hemos pasado también entiendes lo de la igualdad de no mira que sois iguales podéis hacer lo mismo pero vais a hacer esto y lo otro también pues tampoco podemos yo no he tenido yo no he vivido en mi nombre no yo nunca me he sentido una cuota dejadme que os pregunte si no y porque ordena pero las tenéis en el partido que las habéis tenido cuotas cuotas en mi partido no listas cremallera puras y duras bueno pues en mi partido no hay cuotas así pasa en nuestro grupo parlamentario hay muchos más hombres que mujeres y tenemos una lideresa tenemos a Inés Arrimadas por ejemplo que ahora mismo es la mujer en política más influyente y es de Ciudadanos y no está por cuota yo creo que lo ha demostrado buena política bueno que en el Senado perdona que te diga buena política en el Senado del Reino de España no sé el dato exacto pero creo que hay como dos tercios dos tercios de hombres en el PSOE en el PP no dos tercios claro pero casi todos hombres ¿sabes por qué es eso? ¿sabes por qué es eso? ¿sabes por qué es eso? porque el número uno fíjate todavía en lo que nos queda por hacer yo no quiero fíjate en lo que nos queda por hacer pero el número uno el PP presentó de número uno a una mujer y el PSOE presentó de número uno y de número dos a dos hombres bueno hemos tenido una buena presidenta del congreso ¿eh? ¿hemos tenido una buena presidenta del congreso? bueno no porque nosotros hacemos cremallera me hacen caso que es muy difícil ¿eh? muy difícil y se presentan tres la cremallera es uno hemos tenido una buena presidenta del congreso ¿no? sí, sí, sí bueno a ver sí, no y por qué o sea es lo único que podéis contestar ¿vas a hacer huelga el 8 de marzo? yo el 8 de marzo estaré en misa con las mujeres de Talavera de la Reina ¿en misa? vamos a hacer una misa sí, sí, sí después vamos a un acto institucional que hay en el ayuntamiento con todas las asociaciones de mujeres de Talavera de la Reina no vas a hacer huelga a continuación tenemos una comida con las mujeres de Talavera de la Reina y finalmente por la tarde-noche haremos un homenaje porque se va a tú lo sabes a Sandra Sánchez esa campeona europea y mundial de karate que es talaverana se la va a nombrar hija predilecta entonces yo voy a estar con muchas mujeres relevantes ¿de Talavera? ¿de Talavera de la Reina? sí, sí pero si ya era hija no, no, pero fue se le dio el premio ciudad de Talavera pero no, no hija predilecta de Talavera el día 8 la pregunta era el 8 de marzo tú no vas a hacer huelga ni vas a ir a la manifestación del 8 de marzo voy a estar con mis mujeres a trabajar Guadalupe Martín yo sí voy a hacer huelga no vas a trabajar no vas a hacer ningún acto tampoco ningún acto vas a ir a la huelga vas a ir al acto de ciertas concentraciones en Toledo en Talavera a la manifestación sí voy a ir vas a ir ¿no? a la manifestación sí ¿por qué crees que es necesario secundar esa huelga? o sea lo que empezó hace dos años porque ya hubo el año pasado perdona a las manifestaciones del 8 de marzo yo he ido a muchas no lo de hacer huelga lo de hacer huelga lo de hacer huelga es verdad que fue una iniciativa que se empezó el año pasado hay dos modalidades una que es de dos horas y otra que es de toda la jornada ¿y por qué crees que es importante secundarlo? porque no que el PSOE secunda la huelga si la va a secundar el PSOE sí secunda la huelga ella la va a secundar sí sí una horita para decir que sí pero que no pero por qué es importante pero muy breve hay dos opciones y se deja la opción de que cada uno decida para responder a Carmen Riolo ¿por qué? pero el PSOE apoya la huelga cada mujer decida si puede porque no todas están en las mismas condiciones en su empresa en su trabajo y hay gente que difícilmente puede disponer de la jornada completa yo desde luego voy a hacer huelga voy a acudir a la manifestación y mientras haya un solo resquicio por el que demandar más igualdad yo estaré mis hijas también por cierto ¿tú harías huelga? no, yo no no voy a hacer huelga Ciudadanos ha dado total libertad para que quien quiera hacerla que la haga y respetamos que se haga pero yo es que creo que en el momento que estás en o en administración o en las esferas de decisión la mejor forma de conseguir por la igualdad es trabajar entonces yo prefiero ir a trabajar bueno y hay muchos empresarios no sé cómo les sentara pero de todas formas hay una ley que protege a las personas que quieran hacer huelga hay que respetar un derecho absolutamente prostitucional Semprún ¿cómo ves esto de la huelga? que ya se vuelve a repetir este año yo creo que es un creo que es un derecho cada uno debe actuar según sus principios sus convicciones y su sentido de la utilidad y si yo fuera mujer haría huelga y como soy hombre lo que haré será cubrir durante esas dos horas el trabajo de mis compañeras en huelga contentísimo de poder cubrir su trabajo y que ellas hagan huelga y exijan la huelga y una pregunta que se hacen los espectadores que lo están viendo ¿contra quién es la huelga? ¿la huelga? no tienen por qué ser contra nadie las huelgas son reivindicativas contra una realidad contra una realidad contra la realidad contra la realidad contra el gobierno las huelgas son contra el gobierno la huelga la manifestación se hace contra una utopía contra una realidad contra la huelga contra una indiferencia contra un sistema contra el gobierno por lo tanto si gobierna el PSOE la huelga es contra la resistencia usted no haría huelga yo si usted fuera mujer serias que es lo que se necesita dejémonos de algar a bella sin menos en las calles que las estamos tomando todos los días y no es bueno que en mi opinión y vamos a reivindicar donde hay que reivindicar en el parlamento y el gobierno pues ya está los partidos son los que tienen que cambiar este aspecto de la igualdad en España pacto 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 6 de cada 10 personas en España son mujeres de los parados de los desempleados 6 de cada 10 desempleados lo digo claramente son mujeres y bueno hay que hay que ir cambiando esa 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 tendencia que yo creo que los jóvenes tampoco tienen muy claro o sea yo me dejas que estaba viendo te dejo a ti no 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 hace ronda eh solo quiero leer una cosa y que luego los que están aquí lo valoren a ver azotarla hasta que sangren eso lo dijo Pablo Iglesias eso lo dijo Pablo Iglesias de una compañera profesional tuya guapísima bien pues esos son los que mañana los que mañana se van a manifestar y no han dicho nada cuando a determinada política de ciudadanos le han dicho auténticas barbaridades no no peor no 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 han dicho nada sino que o las cosas que han hablado de María Dolores o las cosas que han hablado de María Dolores o las cosas que han hablado de María Dolores yo no sé pero eso no se le ha llamado Podemos eso no se le ha llamado Podemos eso no se le ha llamado Podemos un actor independiente un actor independiente un actor independiente con el Alba no ha salido a las mujeres no ha salido a las mujeres que no podemos defender señores a mí me han deseado violación en Twitter por decirse después de la publicidad la manifestación del mundo rural que somos más de pueblo que las amapolas los de toledo somos más de pueblo que aquí todo el mundo son de pueblo todos que están aquí y además y aparte eso lo llevamos a orgullo muy orgullosos somos todos lo llevamos en el alma no los de la provincia de toledo ser de pueblo sabéis que el 80% del territorio español es rural pues entonces vamos a hablar de eso enseguida la importancia que tiene el ser rural aquí en el braserillo en un entorno globalizado y cambiante la competitividad y el nacimiento de nuevos entornos empresariales hacen que cada vez sea más importante saber adaptarse al medio desde cámara toledo contribuimos al desarrollo y crecimiento de los profesionales más exigentes presentamos campus cámara toledo una escuela de negocios avalada por nuestra amplia experiencia formativa que te descubrirá las competencias clave para alcanzar el éxito porque tus metas nunca han estado tan cerca campus cámara toledo formamos profesionales del futuro tenemos que hablar de la multitudinaria manifestación que tuvo lugar el pasado domingo 3 de marzo en madrid donde se visibilizó el descontento de miles de personas de este país que defienden al mundo rural a nuestros pueblos a las zonas silvestres y a todas las actividades y acciones que el ámbito rural ofrece ese domingo ahí lo tienen en esas imágenes aparte de celebrar esa manifestación se celebró el día mundial de la vida silvestre a mí personalmente antes lo decía este título pues me hace recapacitar cuando la humanidad es la gran beneficiada y a su vez la principal detractora también de la vida silvestre y los que somos de toledo también lo decía y con mucho honor lo digo y lo mantengo los que somos de pueblo más de pueblo que las amapolas y creo que todos los de esta provincia rodeada de hermosos campos y también los de cuenca que están aquí y de guadalajara nos sentimos así menos urbanitas y más rurales esto del respeto al mundo rural y sus tradiciones lo tenemos en el adn en el alma la protesta del pasado domingo se resumía en que existe una sobreprotección muchas veces interesada y politizada que está amenazando la supervivencia de nuestros pueblos y está quebrando siglos de convivencia esta protesta esta manifestación del otro día fue apoyada por todos los partidos políticos en un momento en el que el término despoblación ha aparecido también en la campaña electoral ojo que castilla la mancha es una de las regiones donde más está apareciendo el fenómeno de la despoblación del envejecimiento nos ganan otras por ejemplo castilla león pero es el envejecimiento la despoblación de nuestras localidades lo que preocupa también políticamente la protesta dejaron claro que están hartos de los ataques indiscriminados y muy destacable detrás de la pancarta de madrid el campo ha venido a saludaros eso es lo que decía la leyenda de esa pancarta madrid el campo ha venido a saludaros acudían miles de personas procedentes de colectivos de cazadores pescadores agricultores ganaderos y un sinfín de agrupaciones a favor del mundo rural y en contra de los ataques continuos en este programa en varias ocasiones hemos abordado la caza caza que en castilla la mancha se está haciendo una campaña en este momento no sólo es un bien económico sino un bien fundamental y extraordinario para el desarrollo de muchísimos pueblos de la región y luego está la producción de alimentación de agricultura de ganadería la conservación del propio campo de la dehesa no olvidemos que el territorio rural ocupa el 80% del territorio de españa pero como decían el otro día es en las ciudades en las capitales javier semprún donde se toman las decisiones que afectan a nuestro mundo rural y anuncian que el gobierno que salga elegido les va a tener muy enfrente a mí me sorprende un poco a mí lo que sobre todo esto me sorprende primero lo de multitudinaria estamos viendo las imágenes y quien decía 300.000 en esa fila de personas es gracioso porque como están todos los partidos de acuerdo no hay guerra de cifras pero no es una multitudinaria manifestación con todos los respetos y estando de acuerdo en la defensa del mundo rural lo que me preocupa es como vox está marcando la agenda política del país con tan poca con tan poca gente con tan poca historia con las redes sociales como han entrado con esa fuerza porque mezclar la defensa del mundo rural con la caza con con el tema de la pesca con los taurinos con no sé qué es un claro al final todo el mundo está de acuerdo pero yo estoy viendo allí galgos como decidiendo decir de verdad defender el mundo rural es defender el maltrato al que se somete a los galgos en españa que sí que hay galgueros que nos cuidan mucho pero que la realidad es que después de la temporada de caza cientos de galgos mueren ahorcados en los árboles o abandonados por los caminos entonces pero es muy puntual pero lo que voy es que esto es una paella lo del mundo rural es una paella que efectivamente permite todo pero vamos vamos a centrarnos en políticas reales para el mundo rural cuando hacemos políticas por ejemplo que retiramos el agua el agua que necesita el mundo rural para que zonas urbanas de turismo la consuman a manos llenas y lo consideramos un derecho no estamos protegiendo el mundo rural es una manera de desproteger el mundo rural efectivamente cuando protegemos cuando protegemos la instalación de centrales nucleares en zonas donde la industria agroalimentaria es vital no estamos protegiendo el mundo rural cuando se atiza a la casa desde políticamente no estamos protegiendo a la manifestación fue multitudinaria déjame terminar está muy por encima de las expectativas que había estoy convencida que está muy por encima de las expectativas yo me siento orgullosa de ver ahí a pablo casado junto con la ministra ex ministra tejerina y a compañeras mías como carmen quintanilla maria jesús bonilla vicente tirado y yo los que he visto si estaban allí con la con la pancarta hoy por ejemplo el presidente del comité de alcaldes el alcalde de ciudad real porque salen porque porque se sienten realmente acosados porque tienen la sensación de que hay un desprecio absoluto del medio urbano y de los urbanitas frente a lo que es el medio rural porque no se sienten comprendidos porque ellos están produciendo alimentos para que el medio urbano pueda ir al supermercado y encontrar todo tipo de alimentos y a la hora de la verdad pues es que muchas veces no sacan de sus productos lo necesario para poder mantener sus explotaciones y al mismo tiempo se sienten acosados por todos en general y yo creo que ahí salía el mundo del toro fíjate si es multitudinaria el mundo de la caza salía perdona salía el mundo de la de la pesca salía el mundo de los toros el media y yo me siento orgullosa de que por ejemplo mi presidente regional paco núñez está permanentemente porque castilla la mancha es una comunidad autónoma eminentemente roya rural apoyando las tradiciones y apoyando lo que es el territorio de castilla la mancha con la cara no los toros que quitó el partido socialista de almanza no si los almanza que quitó el partido socialista socialista entonces está claro que defiende el mundo rural defiende la agricultura defiende la ganadería defiende el agua para los agricultores y los ganaderos y los temas que tú has planteado no no intentes decir el tema estamos hablando de una manifestación con unas peculiaridades muy concretas que hay partidos como el partido popular que a nivel nacional y a nivel regional apoyamos el ruralismo y apoyamos el medio rural y no estamos de acuerdo con el acoso permanente gascón el otro día una de las unas escuchando una cosa escucharme no hay comentarios entre los otros hablaba cazadores presidente de la federación de caza de madrid hablaba muchas pero ahí había un señor que yo me quedé en un medio de comunicación la televisión no iba a nombrar cuál era que dijo esta frase que se me ha quedado muy grabada que yo la extrapola a los a los agricultores franceses que también lo decían últimamente hemos dado de comer a españa y ahora españa no se está matando de hambre fijaros lo que dijo un agricultor los agricultores franceses cuando la gente iba por las campañas francesas la gente les aplaudía a los agricultores hace muchos años años 50 años 60 te acuerdas agradecían muchísimo lo que lo que lo que los agricultores habían hecho por francia los agricultores franceses están en la calle llevan mucho tiempo en la calle pero eso de que a ver no sé la frase era así está tan contundente como eso de que hemos dado de comer a españa los agricultores y ahora españa nos da la espalda nos mata de uno que no cobra la paz bueno a ver javier yo me quedo con esa reflexión a ver el señor gascón que dice que ha trabajado mucho en el campo muchísimo ha ido al campo no lo mismo ir al campo que trabajar en el campo y vivir del campo y vivir del campo es muy diferente todo bueno yo estoy totalmente de acuerdo con los agricultores y tenían que salir más a la calle porque lo que está claro es que un país como el nuestro que es eminentemente agrícola y ganadero y que queramos comer todos tornillos pues es imposible con lo cual queremos comer tornillos queremos fomentar las industrias mucha industria mucha puñetita pero el campito ahí está que no hay quien lo cultive y que no hay lo que tiene que haber entonces es un error total de este país desde hace años desde que entramos a europa hemos abandonado al medio rural lo hemos abandonado el 30 por ciento de la red que me dejes que yo no estoy de acuerdo con lo que tú puedas decirme yo digo lo que yo lo abandono al medio rural lo hemos abandonado si es verdad que ha venido ayudas de europa con la paz pero eso no es suficiente yo tengo amigos que están esclavos totalmente todo el día trabajando y que luego lleguen a vender su producto por ejemplo unas zanahorias se las paguen a 10 o 20 céntimos y que yo voy al supermercado de la marca suya de la misma marca me está costando esa misma bolsa un euro y que no se haya hecho nada pues tienen muchas razones ese señor que dijo esa frase bueno y que criticaba por ejemplo que la gente guadalupe de ciudad desconoce la realidad rural por supuesto y que animalistas y ecologistas esto es muy común en esta y era muy común en esta manifestación sin conocimiento están haciendo también muchísimo daño al mundo de la caza y de la pesca que la caza es fundamental para la superpoblación de animales como el jabalí cazar lo venimos diciendo en este programa hace mucho tiempo es que la caza es necesaria o sea la caza es necesaria porque si no la placa de conejos y de jabalí serían tremendas bueno la proliferación de placas y de enfermedades o simplemente pues que que esta gente lo que quiere es que se garantice la supervivencia del del campo pero carmen si dices que en europa se están haciendo muchas cosas no lo que estoy diciendo es que no lo había entendido yo el matiz que le iba a dar antes josé luis pero lo que está claro es que el 30 por ciento de la venta per cápita de muchos agricultores en este momento está vinculado a las ayudas porque hay algún partido como vos que dice que nada que salirnos de la unión se está haciendo mucho por europa yo es que no soy tonto no me no me aclaro si se están despoblando los pueblos si la gente no es atractivo vivir en los pueblos que están buscando el asfalto para que estamos cayendo porque estamos cayendo en el error de fomentar más la vida urbana la vida urbanita en el peor concepto la vida urbanita y alejándonos de los pueblos pero yo creo que es fundamental que las medidas que aplique un gobierno y que ponga en marcha en marcha un gobierno vayan dirigidas a proteger mucho más el ámbito rural y para eso hay una cuestión principal que es primer objetivo fijar población pero para fijar población hay que dotar de servicios si se cierran escuelas y se cierran consultorios si se cierran servicios públicos que hay que acercar a los pueblos la gente se va de los pueblos y esa es la ese es el principal motivo pero mucho me temo que la base de esta de esta manifestación y gran parte del discurso que se dice que se está en contra del medio rural está siendo aprovechado por algunos grupos de extrema derecha que lo que están haciendo es trasladar un mensaje de que se está en contra de lo rural y aprovechándose pues de la caza de la pesca de los los que no tienen nada que ver con lo otro hombre a mí me sorprende que haya una una pancarta en defensa del gallo de combate eso es una cuestión personal mía no me parece normal que el gallo de combate y por ahí no voy a dar yo pelea pero defiendo defiendo la caza defiendo defiendo la caza creo que da que es un potencial económico importantísimo en nuestra comunidad autónoma pero a mí nadie lo que no voy a permitir es que nadie me ponga ni a mí ni a mucha la gente con la que trabajo habitualmente que se nos ponga en la etiqueta de que estamos en contra de la caza porque no es verdad y ese discurso a base de repetirlo pues lógicamente está está calando como otras muchas mentiras cuando en realidad muchas de las personas que estaban en la manifestación no son todos del ámbito de la caza ni muchísimo menos pero a ver vamos a centrarnos en que hay que dotar servicios no hay que cerrar servicios públicos y desde luego para nada desprestigiar lo que es la vida en el ámbito rural estamos muy orgullosos de ser de pueblo de vivir en pueblos pero defendemos también en qué condiciones se quiere vivir en los pueblos y queremos unas condiciones dignas para el mundo rural soporta la sociedad ordena el mundo el mundo rural soporta la sociedad totalmente es la de muchos ámbitos es que ese concepto amplio de protección del medio rural cabe mucho y hay mucho abuso también cabe mucho sin entrar a valorar si había muchas o pocas y las pancartas particulares que había allí lo que está claro que es una realidad que vamos a todos de acuerdo es que el campo se nos está muriendo no se muere más no solamente en españa también en el resto de europa y una despoblación brutal hay otro éxodo rural como el que hubo en el siglo 15 y yo creo que es un problema bastante bastante grave ahí hablabas tú de los servicios es verdad pero es que hay que conseguir que en el campo haya un círculo vicioso de oportunidades y servicios las dos cosas porque si no hay oportunidades la gente no se queda si no hay servicios la gente no se queda entonces hay que buscar un equilibrio además con sentido común dejando fuera de estas cosas estrambóticas de que después eso que si el gallo de pelea tal esta gente estaba pidiendo respeto que se lo merecen todo el respeto y oportunidades y eso es lo que tienen que hacer las administraciones proporcionar que haya conocimiento para que haya respeto sobre todo que es que conozca se conozca el medio rural para que se le pueda respetar y también que tengan sus oportunidades y sus servicios hay una polémica sentencia de la sala de lo contencioso administrativo del tribunal superior de justicia de castilla y león la noticia se conoció la semana pasada se ha prohibido la actividad cinegética la caza para mucha gente para castilla mancha es una es algo legal es es una práctica legal beneficiosa y necesaria existen cuatro millones de personas relacionadas con la caza me me hizo también gracia que el fútbol hoy hay fútbol pero está mejor esto que ver a madrid está mejor ver el bracerillo con estos importantes el fútbol fijaros lo que el fútbol bueno pues hay más licencias de practicantes de caza que de fútbol hay un millón de practicantes de no todos los que practican la casa vive de un pueblo hay 160 mil puestos de trabajo y esto sí que me lo sé de memoria porque estoy haciendo programas sobre este asunto gracias por darme la razón de las 40 empresas de agroalimentarias que producen que están distribuyendo dentro de bueno lo que es la agroalimentaria cinegética 16 están en castilla la mancha y cuatro de ellas están en la provincia de toledo es una industria tremenda carmen muy cerquita de talavera hay una fábrica que lo que hace es transformar todo todo es de caza y prácticamente el 100% lo que quiero decir los cazadores votan y han votado en andalucía ya han votado pero 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 escucha un segundito es decir nosotros estamos gobernando en andalucía con el conciudadanos y con el apoyo de voz los cazadores votan los ganadores y los agricultores y los ganaderos votan y yo creo que ellos tienen claro lo que tienen que hacer en este sentido y ahí ha habido partidos que siempre han defendido al sector agrícola y ganadero lo han hecho en europa cuando no han tenido que hacer consiguiendo las mejores condiciones y yo recuerdo ministros como lo llora de palacio cañete que se han matado por conseguir para los bienios o los trienios de los planes europeos y de la de la paz para conseguir las mejores y las mayores ayudas para tal y otros ministros que no han hecho lo mismo entonces hay partidos como el partido que lo tienen que lo tienen totalmente acreditado no había ministro del soe que les daba miedo viajar en avión y me consta a mí que cuando llegaban a las reuniones de la unión europea para defender la pasta pues se habían terminado las reuniones porque iban en coche porque les daba miedo subirse al avión si algunos ministros no ha habido nunca una reunión europea de sus entes de los del partido popular siempre una cosa pregunta la ministra de sanidad ha dicho guadrupe antes una cosa muy importante que era sobre la educación de los pueblos la educación la pero hay una cosa que es la la brecha digital la brecha digital que está haciendo posible que que mucha gente no se instale en los pueblos no porque tú decías si se puede trabajar desde casa yo miré a mi pueblo encantado de trabajar yo teniendo una conexión interna fija que si eso funcionará bien yo puedo trabajar podemos hacer un programa de televisión siquiera la manera de ser ciudad 5g entonces la despoblación para mejorar qué habría que hacer mejorar esos servicios de educación de brecha digital de servicios hay zonas en guadalajara en que no llegan y la radio a lo mejor estamos hablando de algo que tiene que ver con la administración regional además un poco centrar un poco el estado porque parece que es que esto de la despoblación rural es algo nuevo y que surge ahora no este señor al que quiere al que unos quieren desenterrar del valle y otros no 70 ya ya pero diseñó en españa unos polos de desarrollo y un movimiento poblacional brutal mandó a la gente del campo a cataluña a país vasco a madrid ya valencia y decidió que el campo tenía que soportar menos del 14 por ciento de población que estaba soportando el sector primario y que tenía y lo hicieron con sus tecnócratas y lo hicieron así y cuando entramos en europa resulta que el 10 por ciento que habíamos dejado era poco había que dejar la población dependiendo del sector primario en el 4 por ciento que ocurre en europa que en europa las distancias son cortas los municipios se solapan entonces no se nota pero en españa las distancias son muchas si tú pones empresas concentradas empresas en valdepeñas y vacías la mancha alrededor de valdepeñas o como hizo albacete que ha completar a concentrado la mayor parte de su población rural en la capital albacete es una cara que va a seguir evolucionando según tú la no entonces yo creo que uno de los esfuerzos que se ha hecho desde el gobierno de castellana mancha desde el principio en su en principio fue llevar el teléfono cuando empecé a trabajar en en cuenca en el periódico las noticias eran que llegaba el teléfono que llegaba la luz que llegaba el agua a muchos municipios a muchos municipios pero ahora sí se está haciendo un esfuerzo por llevar 3g tecnología wifi a los pueblos porque es fundamental terminamos con esto gascón había una canción de benito moreno que además era un cantante andaluz que ha fallecido hace poco que era españa huele a pueblo españa ya no huele a pueblo sí 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 me preocupa que sigue oliendo lo que pasa es que efectivamente la despoblación que empezó en los años que se ha dicho pues sigue existiendo la natalidad pero es es fruto de efectivamente de aquellos planes brutos que hubo alrededor de grandes ciudades que despobló muchos pueblos y demás gente que tenía y que vivía con sus ovejitas consultar y dijo mira vamos a cerrar la capital que ahora han tenido por desgracia con la crisis que volver muchísimos a su casa antigua rehacerla meterse allí con los con sus hijos y demás lo único que claro un pueblo que tenía 500 habitantes que vienen de golpe por la crisis 200 y los servicios que viene ha dicho guadalupe y que tenían que existir pues no existen y es un grave problema entonces hay que empezar por dotar a los pueblos de cada vez de mejores infraestructuras estructuras de los que llega todo el mundo etc etc y entonces veremos que el problema se puede ir aliando poco a poco terminamos estamos hablando de seis personas que nos fuimos de nuestros pueblos a la ciudad tú te fuiste de mejorada a estudiar yo me fui de mejorada recién nacida a vivir a tanavera yo luego estoy viviendo en un pueblo yo soy de los que decía lucho lucho grande enormemente en el pueblo para irse la gran ciudad y ahora lucha en la gracia para regresar al pueblo cuando estaba estudiando y bueno pues daban enfoque práctico de cómo abordar determinadas cuestiones yo siempre decía y si estás solo en un pueblo que haces o había había incluso compañeros que se rellaba y decía ya está diciendo con lo del pueblo es que yo siempre he querido trabajar en pueblo yo vivo en un pueblo y quiero seguir viviendo en un pueblo jubilarás en un pueblo lo tengo clarísimo pero 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 además es que hoy día teniendo mejores carreteras como tenemos después estás a un paso es verdad que hay zonas que están más aisladas pero que tiene que haber cuando cuando tú estabas viviendo cuando si es que yo viví mejor a tres meses aproximadamente aproximadamente pues unos 800 habitantes no 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 mejora de los que ha crecido que es enorme y me fui a un pueblo pequeñito torrejón del rey pero mis padres mi padre en un pueblo de cantabria que era una aldea y ahora ha crecido de los pueblos que en vez de hacerse pequeños ha hecho grande y torrejón del rey como está ahora mismo pues igual que cuando lo cogí hace casi 15 años con 5.000 habitantes y muchos problemas porque está partido en dos tenemos ese problema muchos pueblos de castilla la mancha está con la parte de urbanizaciones y la del pueblo y es muy difícil integrar carmen es de muchos pueblos de reruela pero no 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 yo soy yo soy de un pueblo extremeño de la sierra extremeña tenía mil y pico de la pequeña no no del valle del jerte como se llama el pueblo el torno el torno del valle del jerte entonces mi pueblo tenía 1500 habitantes cuando yo era pequeña luego ha bajado y ahora debe estar en el entorno de los 900 después el otro pueblo vinculado a mí que es donde nació mi marido que está al lado de lopesa como alrededor de unos 500 habitantes ha perdido un poquito pero no mucho porque está prácticamente en la 5 y entonces está muy bien comunicado pero los pueblos del entorno todos han perdido mucha gente joven no hay nadie y luego yo vivo en talavera que es verdad que es una gran ciudad porque tiene 85.000 habitantes casi ha llegado a tener 90.000 y pero 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 es una ciudad muy rural en el sentido de que la gente pone tú lo sabes que nos saludamos por la calle nos conocemos a mayor parte de la gente hay gente que sale a la calle a coser la señora de la ciudad y lo mejor de un pueblo no tiene contaminación no tiene ruido la gente es longeva no tienes cuestas y puedes caminar bueno yo quiero vender talavera y cuál es el pueblo porque a ver siempre todo el mundo tenemos un pueblecito en cuenca yo nací en madrid pero vivo en chillarón de cuenca al lado de cuenca es una provincia con 220 municipios donde salvo la capital que roza los 50.000 tarancón 15.000 y habrá 10 pueblos que supere los 3.000 habitantes y tu pueblo cuántos tiene mi pueblo tiene censados me parece que son 300 y pico que tiene de bueno y que tiene de malo tiene de bueno que se vive de maravilla que si tiene cerca a una ciudad preciosa como cuenca está relativamente cerca de madrid y de malo pues que realmente bueno donde yo vivo no ves por ejemplo si telefonía móvil si mejor que toledo porque porque toledo es la capital y tiene esa telefonía móvil tan deficiente que este casco no 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 se entiende aprovechó la audiencia del braserillo para que por favor no puede tener la cobertura yo te lo explico es imposible hubo un boom aquí de que todas eran malísimas todas las antenas y automáticamente por decreto ley castilla la mancha elegirlo que había que quitarlas y se quitaron de al lado de los colegios de todas y dejaron unas poquitas que están en el valle que nunca son unos palos son unos palos porque como estaba en el movimiento vecinal lo conozco y lo he luchado y lo peleado entonces como he sido presidente del segundo barrio más grande conoce durante vale conozco muchísimos problemas de la ciudad entonces si subís hacia el valle hacia el hospital pues ahí veréis que son como unos troncos verdes y esas fueron las únicas antenas legales que se dejaron poner entonces tienen que dar cobertura a toledo pero hay sitios que al otro lado de la ciudad con muchos valles de la que llaman que no cuál es el cerro más alto de toledo el cerro los palos pues ahí hay que poner una antena en condiciones si me pongo en un lado del sofá puedo hablar donde si estoy según en qué parte del sofá esté puedo hablar o no mi pueblo es ciudad real pero es lo que sigue siendo la capital que sigo siendo un pueblo la capitaleja somos culipados y a mucha honra y que sigue siendo un pueblo porque allí todos nos conocemos nos saludamos y aquello es una vida de película para que vean en la última estadística que ha que ha que ha dado el la ocu entre las ocho mejores ciudades para vivir de españa está ciudad pues de eso vamos a hablar ahora en el último tramo del programa tiene ciudad real cuenca toledo guadalajara quien me queda albacete tienen las provincias nuestros pueblos en castilla la mancha un alto nivel de bienestar social porque es el bienestar sociales desde un medicamento hasta alguien que necesite un auxiliar para para su dependencia o por ejemplo pues no sé pues una una un desempleado todo eso es el bienestar social la pregunta que les voy a plantear en el en la resta final de nuestro programa nuestros invitados es esa y es muy clara y tiene al bienestar social como eje principal tiene castilla la mancha un nivel alto en bienestar social medio o bajo enseguida aquí en el brasil en un entorno globalizado y cambiante la competitividad y el nacimiento de nuevos entornos empresariales hacen que cada vez sea más importante saber adaptarse al medio desde cámara toledo contribuimos al desarrollo y crecimiento de los profesionales más exigentes presentamos campus cámara toledo una escuela de negocios avalada por nuestra amplia experiencia formativa que te descubrirá las competencias clave para alcanzar el éxito porque tus metas nunca han estado tan cerca campus cámara toledo formamos profesionales del futuro bueno señores estamos en la semana de la mujer con tres mujeres y con tres hombres aquí en la mesa del braserillo con esta vadila que yo tengo aquí virtual intentando azuzar hoy no está muy caliente la cosa no está muy 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 polémica bueno y eso que está aquí carmen río lobo están mirando como estamos sacando temas muy interesantes muy cercanos a la realidad bueno vamos a hablar de otra pregunta hoy estoy bastante preguntó la pregunta que planteó ya nuestros invitados a nuestras invitadas es muy clara y tiene algo de relación con el tema que hoy abordamos en hemos abordado en primer lugar no pero es más amplio porque se trata del bienestar social de los ciudadanos y de los habitantes de los pueblos vamos a intentar los pueblerinos estaría mal dicho a todos los pueblos de castilla la mancha que nos están viendo y la pregunta es esa gozamos en esta región de un alto nivel de bienestar social también como no en la campaña electoral estamos escuchando propuestas encaminadas a mejorar la situación el partido socialista el candidato socialista a presidir la junta de nuevo miliano garcía paje está lanzando en los últimos días ese mensaje si gobierna el peso en esta región en la próxima legislatura la colocará dice garcía paje líder en sanidad en educación independencia y el partido popular pues habla de leyes y del tercer sector concretamente de una ley que garantizaría todos los derechos de los colectivos sociosanitarios cuando hablamos de bienestar social pues hablamos de tener acceso a sin problemas a un medicamento y que nos cueste casi poco hasta que una persona pues que precisa necesita de un profesional sanitario ayude al enfermo a levantarse cada día cuando nos referimos al bienestar social también hablamos de esa madre que quiere desea necesita trabajar que antes decíamos y precisa de una ayuda para que sus hijos coman hablamos de personas desempleadas o de esos abuelos por ejemplo que desgraciadamente viven solos y que necesitan una plaza en una residencia y es que todos todos algunos más antes que que otros llegaremos por la edad a esa necesidad de que el bienestar social sea nuestro aliado y que los que mandan lo protejan por eso pregunto por regla de miguel tiene castilla la mancha un alto nivel de bienestar social pues aquí la pregunta sería comparado con que comparado con qué otra región yo he planteado que es el bienestar social y además de hecho hemos estado hablando fuera de cámara y dentro de cámara de por ejemplo del tercer sector que se está hablando de hacer leyes de tercer sector y por ejemplo se han enfrentado ahora mismo en en castilla la mancha gran parte del peso de los servicios sociales que tienes son empresas del tercer sector empresas o asociaciones del tercer sector y tienen un problema anualmente con que ellos se sostienen a través de convenios anuales que a veces no llegan o llegan tarde tienen muchos problemas y ahora aparte de ese problema que ya están teniendo tienen el añadido de con la subida del salario mínimo interprofesional afecta muchísimo a sus plantillas les han dicho desde la junta que no les pueden ayudar con esa subida y luego con la revisión salarial que tenían que hacer porque les tocaba por convenio este año y están viendo que igual tienen que cerrar servicios ya ya el problema es no poder planificarlos pero es que directamente cerrar servicios así que no sé si eso lo ha tenido en cuenta mirando garcía paje pero este año ya les ha dicho que no en cuanto a la sanidad la sanidad tenemos problemas tenemos unos profesionales magníficos pero tenemos también muchos problemas y no solamente en los hospitales tenemos problema de llevar al por ejemplo a las zonas rurales llevar los servicios sanitarios y no estamos y tenemos problemas de que nuestros profesionales tienen no 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 quieren esos puestos porque están mal pagados no tienen planes de carrera en fin tenemos problemas para cubrir servicios con respecto a eso que se va a hacer tenemos problemas con las listas de esperas nos pongamos como nos pongamos porque siempre cada uno ve la película según le viene según esté en el gobierno o en la oposición pero la verdad cuando tú le haces cuerdas de satisfacción a los pacientes ahí tenemos un problema con las con las listas de espera cuál va a ser la solución hacer una una ley nueva como ya han hecho el pp y psoe o vamos a plantear alguna otra cosa a mí me gusta ya saberlo yo lo dejo en el aire o por ejemplo también has hablado tú de las vacunas por ejemplo tenemos un calendario de vacunación no nos entran las mismas vacunas aquí que en madrid y eso como madre de dos niños yo he tenido un niño que estaba en madrid el otro lo tuve en guadalajara y yo tuve que pagado me gasté 500 no más casi 700 euros más en uno que en otro que son por ejemplo dentro del bienestar social en la sanidad sí pero el bienestar social también porque están que vienen de madrid con otros que en otros sitios a uno de otros no también es bienestar social he puesto un escenario dibujando un escenario más amplio al hilo de lo que tú has ido diciendo pues yo te digo contestando me quedas 10 minutos es muy mejorable muy mejor nivel medio alto bajo lo dejamos en depende comparado con que si lo estamos comparando con guayaquil méxico pues igual estamos muy bien lo comparamos con madrid bueno a ver señor arrelobos como estamos de bienestar social en castellana vamos a ver yo creo que en bienestar social queda muchísimo por hacer y a mí me gusta muchísimo el planteamiento que está haciendo nuestro presidente paco núñez porque está diciendo algo que es vital y que yo creo que lo adelantaba antes ordena creo que todo lo que se haga en materia de bienestar social y que afecta al tercer sector debe ser aquello que nos están pidiendo desde abajo esos sectores y por eso yo creo que el que él plantee una ley del tercer sector es fundamental para encauzar todo lo que nos está haciendo bien hay una cosa que a mí me preocupa y es que dentro de los grandes planes que prometió el señor garcía paje que le ha gustado mucho prometer y prometer hay 25 planes muchos de los cuales afectan a los temas de bienestar social que no ha cumplido ni uno cero llevan desde que entró podemos en el gobierno prometiendo la ley de garantía ciudadana no se ha aprobado no no la ha aprobado el gobierno pero ahora dejan en stand by porque no ha probado las cortes y es como si no se hubiera aprobado es decir que todo lo que han prometido cero patatero es decir que va a llegar paco núñez al gobierno y va a tener que hacer la ley del tercer sector va a tener que revisar esa ley de garantía que no sabemos muy bien que han estado haciendo dos consejeros de podemos con una estructura enorme de personal durante cuatro años escondidos ahí en el despacho que no han hecho pero más tarde millones nada está social de que ese es el problema que no está dotado y luego yo quiero terminar antes de que me quites la palabra quiero decir una cosita la plataforma de la dependencia otorga no será por de segundo o tercer año consecutivo a garcía paje el premio gente sin alma no te digo más la plataforma de la dependencia califica al señor garcía paje y a su política como gente sin alma la ley que era la gran ley de las leyes que estaban haciendo el psoe más podemos la ley de garantías se queda en un cajón sin aprobar y sin presupuesto y lógicamente es decir en bienestar social queda mucho por hacer gracias a dios lo va a hacer el partido nivel medio alto bajo hombre vamos a ver yo creo que en la cota si no no vamos a ver si lo comparamos con otras comunidades autónomas pues estamos por detrás de muchas comunidades autónomas lo comparamos con otros países también si son tercermundistas no me dices que mala no me dices que mala pero no 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 muy mejorable te he dicho que muy mejora muy mejorable guadalupe venga yo creo que podría ser mucho mejor si no se hubieran cerrado muchos de los servicios que había hace unos años pero no sé si te quieres centrar en el contenido de lo que son servicios sociales o en el escenario conceptual de lo que es el bienestar social en el bienestar social hablamos de los grandes sistemas de servicios públicos son el sistema educativo el sistema sanitario el sistema de servicios sociales pero es que yo me quiero ceñir al de servicios sociales porque del sistema sanitario se ha hablado muchas veces de los servicios sociales se habla muy pocas veces y es lo que quiero ir a los servicios sociales porque además yo creo que en materia de servicios sociales se ha hecho mucho ha habido un frenazo importante durante unos años y ahora se está en plena en plena fase de recuperación de los servicios sociales yo no te interrumpido no te interrumpido ni una chica pero vosotros echasteis a profesionales de los servicios no me enfado claro que me enfado en defensa de los profesionales de servicios sociales que les dejaste sin recursos en el momento que la población lo estaba pasando peor se cerraron centros de servicios sociales se cerraron algunos servicios de atención a la discapacidad de la misma forma que se cerraron muchísimos viviendas tuteladas cerrar viviendas tuteladas pero bueno eso que se va reponiendo supone un esfuerzo importantísimo y ha habido que contratar en esta legislatura la friolera de 1200 profesionales en distintos departamentos de lo que son los servicios sociales para poder recuperar la atención de los servicios sociales antes decíamos que un pilar importante para que la gente no se vaya del medio rural es que haya escuelas abiertas que tenga sanidad accesible que tenga servicios sociales accesibles y si me gustaría responder a algo muy importante en el desarrollo de la ley de dependencia porque la ley de dependencia es que no me da tiempo necesitaría mucho rato para explicar la cantidad de recortes que se han producido en dependencia sí pero me sorprende que me dejes 30 segundos al final 45 bueno así es la valoración de la asociación de directores y gerentes de servicios sociales que hace una valoración en conjunto de la evolución de la implantación de la ley de dependencia nos ha hecho progresar en estos años de un suspenso a un notable alto eso que significa pues que hemos ido ganando en usuarios en beneficiarios de la ley de dependencia en servicios que reciben en que ahora no tienen que pagar estas tasas para acceder a que les valoren en que no tienen que esperar tanto tiempo y no tienen tantas incompatibilidades en los servicios o sea eso ha hecho que la evolución de la ley de dependencia haya supuesto que los ciudadanos lo valoren mejor pero además que los propios ciudadanos valoren que lo que se está haciendo es positivo yo no te interrumpido carmen de la plataforma no te voy a responder en público porque sería ofensivo si te responde lo que dice un titular de prensa te voy a responder en privado no es que no voy a entrar ese trapo te voy a responder en privado porque no quiero ofender la privacidad de nadie digo lo que dice aquí un titular de prensa yo he hablado de la asociación de directores y gerentes de servicios sociales de todas las profesionales y que hacen una valoración de todas las comunidades me parece que aquí no se trata de si son algo que se trata de dar unos servicios que pagamos todos y que tenemos derechos todos los ciudadanos se trata de eso entonces la moda es la forma de gestionar la es la que parece ser que no está acorde con las necesidades de todos tienen que gestionar lo de gestionar lo cual pues tendrán que ver la forma dejarse de si son gálagos o podencos y que todos los servicios públicos a los que todos los españoles por ley y por constitución tenemos derechos se cumplan bueno es como pasa un poco como pasaba con el tema de la mujer es el todos estamos de acuerdo en que los servicios sociales son necesarios hay que decir eso mejora derechos tal pero hay dos maneras de enfocar el tema sobre todo cuando hay dificultades económicas entonces nosotros hemos pasado cuatro años con unos recortes brutales brutales conocidos como los más importantes de todos los gobiernos autonómicos del partido popular que encima que yo los podría entender si no hubiera venido aparejado con una duplicación de la deuda es decir recortamos servicios duplicamos deuda y lo dice el tribunal de cuentas es decir 4.000 millones y 600.000 facturas que dejaste sin pagar no 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 perdona vale pero hemos tenido que pagar los 4.000 millones que dejaste pero con que lo pagamos con que lo pagamos con dinero con lo que se ha podido pedir porque barrera pedía y no se lo daban no no pagamos con los recortes yo no te interrumpido pagamos pero respóndeme pagamos con los recortes que hay que justificar y no dejarás nunca terminar es muy fácil yo no tenía ocalla 4.000 pero si te coges así si haces recortes para pagar esa deuda no justifica que sigas pidiendo prestado por otro lado si pides prestado para pagar esa deuda si te acoges al FLA si te acoges al plan de pagos no tienes por qué recortar servicios sociales y menos como sabemos y se ha visto para encima algunas políticas cercanas a la privatización entonces si es verdad vamos a ver si hay un informe que habla hasta de de privatizar hospitales para pagar una carretera por favor que sí lo sabes y lo sabes y está allí pero hay maneras de hacerlo es decir se está reconstruyendo el estado del bienestar social si no se llega por supuesto hoy se ha aprobado por ejemplo el mayor paquete el mayor paquete de inversiones en servicios sociales cercanos en colaboración con los ayuntamientos porque los ayuntamientos también tenían problemas de cobro para desarrollar sus servicios sociales 60 millones que se están haciendo por supuesto 10 segundos cada uno cada una así que venga empieza tú horrena mejorable yo creo que está todo dicho así no nos podemos de acuerdo yo creo que si nos podemos poner de acuerdo lo que nos tenemos que poner de acuerdo son las recetas más hacer y menos decir no si habemos pues sí más de 10 segundos más hacer y menos decir mucho más de 10 segundos es un tema complejo yo sé que os apasiona las dos a sobre todo lo digo por guadalupe por y por carmen porque trabajan en ello han trabajado más guadalupe es especialista en la materia yo era otra cosa que es profesional de la medicina además tú eres no pero tú fuiste delegada de nuestra social no en el centro regional sí pero yo en el ámbito de salud pública y de sanidad y además en bienestar social como delegada como hacemos en cinco segundos que voy a dejar a todos venga yo quiero destacar el paquete de que ha aprobado la noticia de hoy a la que hace referencia de eso significa dar el apoyo a los ayuntamientos y a reforzar lo que es la atención primaria de servicios sociales la puerta de entrada a la que llaman los ciudadanos cuando necesitan atención de los servicios sociales y precisamente todo eso es para reforzar cómo se concierta dar esos servicios con el apoyo de los ayuntamientos con la garantía de que la junta asume la gran mayoría del pago sin recortar que estamos hablando de que en los convenios supramunicipales donde participan varios municipios para que tengan equipo de servicios sociales se les abona el 99,9 por ciento de lo que cuestan los profesionales eso es un compromiso con los servicios sociales que se hace se dice se paga y se ejecuta se hace y se dice no 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 es que eso hay que pagarlo a principio de año no a finales y hay que pagarlo a principio de año porque los convenios los ayuntamientos los necesitan para pagar los profesionales 60 millones y al tercer sector también el cérmino el cérmino tiene claro porque saben que reciben su financiación mes a mes estamos yo comparto lo que dice nuestro presidente pacón no hay que escuchar al sector hay que tiene que gobernar el sector y es lo que tiene que decir desde el sector lo que tenemos que hacer hay que hacer una ley del tercer sector y hay que cumplir las promesas y no no cumplirlas y vuelvo a quedarme con lo que dije antes la plataforma de los dependientes que son los más afectados dentro de bienestar social otorga a garcía paje por tercer año consecutivo el calificativo de no puedes repetir por favor porque además es mentira me parece lógico ni aquí tantas flores es que durante cuatro años en castilla la mancha haya estado el tema del bienestar social tapado por podemos y ahora que no firmaron los que se negaban a firmar los los presupuestos y demás y 700 millones que sobraban invertido y que hemos hecho un programa sobre ellos y entonces que ahora me vengan a lo que hay que hacer es ponerse el análisis político está claro que el bienestar social es una de las demandas una de las demandas y si hay demandas que los políticos están en eso no sabes que es fundamental sea el bienestar social es prima sobre todas las cosas o sea sobre los puentes sobre la creación de carreteras y demás está muy bien toda la infraestructura de acuerdo pero bienestar social es primordial no yo a mí me preocupa hay una cosa que la gente tiene que entender muy claro que si tú multiplicas por cero es cero es decir si tú haces una inversión y la respuesta es no se ha hecho nada multiplicar por cero es cero y es un riesgo yo creo que la sociedad de mirar a su alrededor y yo te digo una cosa si la gente mira a su alrededor verá que hay problemas que se está mejorando en muchos problemas en que la sociedad avanza y lo que tenemos que tener muy claro es que el estado del bienestar es irrenunciable renunciar al estado del bienestar social al entrar en una deriva liberal donde el que quiera el que quiera poner liberal hasta el bienestar no existe si no se puede pagar o sea que se necesita eso lo hemos vivido hace cuatro años eso lo hemos vivido hace cuatro años en la marcha esa teoría precisamente queremos queremos que ese círculo queremos queremos todos los ciudadanos y abogamos por un bienestar un monográfico un monográfico carmen renombo muchas gracias ha sido un placer para haber estado con nosotros guadalupe un placer gracias gorena feliz día buenas noches el brun cajón igual la hemos tenido por el saco y hasta aquí este tiempo que nos hemos pasado el tiempo de análisis de reflexión de debate y de conversación sobre los temas que más nos interesan y que les acercamos cada semana a su televisión del grupo cadena media su televisión de cercanía en toda españa nos encontramos además en toda españa dicho sí sí en castellamacha y en toda españa en algunos sitios también nos ven nos encontramos dentro de siete días hasta entonces que sean felices en un entorno globalizado y cambiante la competitividad y el nacimiento de nuevos entornos empresariales hacen que cada vez sea más importante saber adaptarse al medio desde cámara toledo contribuimos al desarrollo y crecimiento de los profesionales más exigentes presentamos campus cámara toledo una escuela de negocios avalada por nuestra amplia experiencia formativa que te descubrirá las competencias clave para alcanzar el éxito porque tus metas nunca han estado tan cerca campus cámara toledo formamos profesionales del futuro campus cámara toledo ha patrocinado este espacio